Hay muchos aspectos de la vida personal de Donald Trump que han sido noticia en el transcurso de su administración. Pero su forma de mostrar afinidad con su hija mayor, Ivanka Trump, puede ser la más inusual. A diferencia de sus otros hijos, Donald dio a Ivanka y a su esposo, Jared Kushner, cargos oficiales en el Ala Oeste, lo que significa que el escrutinio que rodea su historia personal es aún mayor. No solo hay varias fotos de ellos juntos en posiciones que no son típicas de un padre y una hija, sino que Donald también ha hablado públicamente de ella en términos que muchos consideran inapropiados. Estas son algunas de las veces en las que Donald Trump ha actuado de forma inapropiada con Ivanka. En julio del 2016, Ivanka Trump presentó a su padre en la Convención Nacional Republicana, pero mientras ella hablaba de política, lo que mucha gente parece recordar de su aparición es la reacción de su padre hacia ella. Cuando terminó de hablar, él soñó a ella en el escenario y le dio las gracias con un abrazo suelto y un doble peso en la mejilla. Eso podría haber sido inofensivo, pero se agachó y le dio unas palmaditas en las caderas y en el trasero, lo que hizo que las redes sociales ardieran en críticas y preguntas sobre por qué se sentía tan libre de tocar esa zona de su hija. Ha habido muchas mujeres cuyos tratos personales previos con Donald Trump han deletreado escándalo desde que él se instaló en el 1600 de la avenida Pensilvania. Pero ninguna ha recibido tanta atención mediática como la historia de Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels. Entre sus revelaciones sobre su relación con Trump, ella dijo, Poco después, Karen McDougall, ex conejita de Playboy, declaró a CNN que tuvo una experiencia similar, afirmando, El hecho de que ambas mujeres hayan contado historias en las que se les comparaba con su hija dejó a mucha gente asqueada por su extraño comportamiento en el dormitorio. Antes de que las ambiciones políticas de Donald Trump llegaran a su punto álgido, él e Ivanka fueron a The Wendy Williams Show en el 2013. Una pregunta, por lo demás inocua, se convirtió en un insoportable caso de estudio de la incomodidad. Cuando le preguntaron qué tenía en común con su padre, Ivanka dijo, Cuando el asunto se dirigió entonces a él, Donald lo llevó a una dimensión totalmente diferente. Ivanka pareció compartir la perplejidad del público ante el comentario, pero no era la primera vez que iba por ahí en una entrevista televisiva con ella. En el 2006, Donald Trump apareció en The View junto a Ivanka. En ese momento, ambos compartían la pequeña pantalla gracias a que ella se unió a The Apprentice como juez invitada, por lo que la audiencia podría haber esperado que la conversación siguiera centrada en el tema de su trabajo en el reality. Aunque la copresentadora, Star Jones, abrió el segmento con una pregunta muy directa. Al principio, la respuesta de Trump fue algo ordinaria. Pero las cosas empezaron a salirse de madre, cuando añadió, Tal vez este es el momento en que comenzó la notoriamente tensa relación de Joey y Behar con el ex-Botus porque ella replicó, ¿Quién eres Woody Allen? Uno de los lugares de entrevista más frecuentes de Donald Trump a lo largo de los años fue el programa de radio de Howard Stern. En el 2003, fue el propio Trump quien sacó el tema del aspecto de su hija, que entonces tenía 23 años. En una aparición posterior en el 2004, Stern tentó a la suerte diciendo, Por su parte, Ivanka parece tomárselo todo con humor. Ha sido definitivamente no un típico padre. Ha es un personaje. Ese tipo, ¿Cuál es el primer hope? ¿Cuál es el primer en el momento de desarrollar? Ya sabes.